¿En serio? ¿Tengo que gastar una poción para que Caballito no se muera? ¡Wua! ¡Y retrocede! ¡Qué bicharraco! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy ChugetFenix Y bienvenidos al capítulo 56 De Pokémon Gear Goal Random Lock Y bueno, vamos a continuar con este serie de Random Lock Extremo En los vídeos anteriores tenéis el resumen, ¿vale? Bueno, hace dos vídeos tenéis el resumen Y vamos a continuar con la serie Tenemos a Pincitas, Warrior, Brujo, Nube, Caballito y Monster Con 8 medallas, 4 vidas Y a ver qué sucede porque está a punto de ser lo de la liga Pokémon Y oye, en la liga Pokémon Vamos a ver ¿Cuál es? ¿Vale? Tenemos aquí A ver, a ver, a ver Tenemos a... A ver... Aquí A Karen Que el level que es 47 Después tenemos a... A ver... Que la vea Karen Nivel 47 Bruno Nivel 46 Koga Que es nivel 44 E... Mento Que es nivel 42 Vale, pues el Lance Quiero ver el Lance Lance este nivel... 50, ¿eh? Así que bueno Level cap total ¿Vale? Porque es un survival ¿Ok? Level cap total Es nivel 50 ¿Ok? Así que tenemos que Levelear Hasta nivel... Eh... 50 ¿Vale? Para la liga Pokémon Si o si Si en la liga Pokémon Sube de nivel Mientras que estoy Eh... Pasándomela Y perdemos vida Tenemos que... Empezar otra vez O algo así No pasa nada ¿Vale? Tenemos que... Seguir Y obviamente Decidme en los comentarios Antes de la liga Por favor Ceniza sagrada Siempre lo recuerdo Ceniza sagrada ¿Qué es lo que hago? ¿Revivo 6 Pokémon? ¿O revivo 1? ¿Qué hago? ¿Para aumentarme la vida extra? Digo Bueno, vamos a continuar En el capítulo anterior Decimos la llamada del profesor L Tenemos que ir a ver Qué es lo que quiere el profesor L Así que... Vamos abajo Y vamos a ir... Andandito ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¿Por qué puedo? No sé De todas maneras Ya me he hecho todos Entradores de aquí Os acordáis que estuvimos aquí Lebeleando ¡Eh! Este no me lo he hecho Yo pensaba que sí Bueno Uno más que volviendo venga Así que vamos allá Y yo en el capítulo anterior Entrenando por la hierba alta ¿Sabes? Pensando que, bueno Tú fíjate Inexplicablemente Me quedo Flipadísimo Pero bueno Pero siguen diciendo Que no pasa nada O sea Si no me he hecho el entrenador Y lo hago ahora Un poco por nada Igual Oh, he perdido Volveré a dar otra La edad de Ciudad Andrino Seguiré entrenándome Ok Bueno Vamos abajo Luego Magareno ¡Gracias! 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 Vale Vamos a ir aquí Al laboratorio del profesor ¡Gracias! ¡Echi! ¿Ya has conseguido Ocho medallas? ¡Impresionante! Bueno Venga Que el profesor Te está esperando Ah, Echi No dejas de sorprenderme De verdad Mi investigación Está avanzando Gracias a tu ayuda Toma esto Como muestra de agradecimiento ¡Una Master Ball! ¿Eh? La Master Ball Es la mejor Es la mal definitiva Captura cualquier Pokémon Sin fallar Se les entrega A las grandes investigadores Pokémon Creo que tú harás Un mejor uso de ella Que yo, Echi Por cierto Hace poco Vinieron al laboratorio Unas chicas kimono Muy elegantes Me dijeron Que te andaban buscando Echi He oído los rumores ¿Has oído A ayudar A las chicas kimono? ¡Qué fuerte! Todo el mundo Está hablando de ello Estoy tan contenta De que seamos amigos Las chicas kimono Dijeron que te esperan En el teatro de danza De Ciudad Iris El huevo está En el Me da igual Donde esté ¡Suscríbete! Vamos a coger azúcar blu que tiene vuelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que dije que la regla era que no se podía atrapar Pokémon Legendarios. Ahora lo vamos a ver. No vale capturar Pokémon Legendarios. Sí, ahí está. Ok, pues... Vamos allá. Si sale algún Pokémon Legendario me lo cargo y ya está. ¡Pam! ¡Pam! ¿Por qué nunca consigo ganar? ¡No se trata de las chicas cualquiera! ¿Lo has visto, Ichi? Yo pensaba que sería pan comido derrotar a cinco chicas en kimono y me las han hecho que pasar cadutas. ¿Tú también has venido para enfrentarte a ellas? ¿Cómo has escarmentado al Team Rocket? Pensarás que estas chicas en kimono no tienen nada que hacer contra ti. Pero la verdad es que son muy fuertes. ¡Adelante! ¡Intátalo! Yo me voy porque no pienso quedarme a verte ganar. Pero si ya me las he ganado. Os doy la bienvenida. Soy Tamao. Ya me conocéis. Pues nos encontramos en Cidad Malva. Para hacer venir a Ho-Ho necesitamos a una persona de corazón noble cuyos vínculos con los Pokémon sean lo bastante fuertes. Por eso le pedí al señor Pokémon que les entregara el huevo misterioso a quien reunirá esas condiciones. Como prueba de su valía. Y así el huevo llegó a vuestras manos por mediación del profesor él. Aunque la pureza del corazón no basta y puede sucumbir a la fuerza de los Pokémon. Por ello debemos poner a prueba vuestra destreza con los Pokémon. ¿Demos comienzo la prueba? Venga. Muéstranos la fuerza de los lazos que se unen vuestros Pokémon. ¿Otra vez voy a luchar contra ellas? ¿O es que no he luchado? Ahí va a puerto, tío. ¡Bien! ¡Me die maxínero de el álodo! Qu во virtud! Tu mete una volta aquí. Qualencha para bajar lasองías. ¡No. ¿Sur el decorative outward. Si es nuestro solo tiempño… ¡No, seguro! ¡No, no, no! No, no! ¡Vamos! No, no! No weet por qué felicidad. Que un tipto verạch Johanna Y explode todo los contos con hier Thanksgiving. No me quedan ningún Pokémon. Sois verdaderamente fuerte. Vos me rescatasteis del Encinar. Soy Umeko. Tiendo a perderme. Fui el testigo en cómo derrotasteis al Team Rocket en el pozo Slowpoke. Ayudasteis a César. Ahora he demostrado vuestra valía una vez más en un combate Pokémon. Hay que ver lo fuerte que eres. Vuestro progreso es formidable. Muchas gracias por defenderme de ese danzarín del Team Rocket. Pero, ¿pensáis que no habría podido encargarme de él personalmente? Aunque no lo creáis, tengo algunos ases asornidos en la manga de Kimono. Me presento, soy Satsuki. Mostradme vuestra valía en un combate Pokémon. No hay un combate Pokémon. ¡Vamos! 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 ¡No! No. Enidante, es el rey que esta otra vez ha realizado. Tengo un juego de la creación de que esta la otra vez me ha convertido en un rey que estás No había hecho nada, no lo ha hecho nada. ¿Está bien? ¿Puedes hacer que si te parece que alguna otra vez volvamos a apoyar el rey? ¡Pues, claro! Vale, bien, bien, bien. Es un crítico, pero bueno. Uff, mete mucho, ¿eh? Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Os admiro. Vos habéis demostrado muchas. No lo leo bien. Bien. Me quedan dos, creo, ¿no? Un combate apasionante. Vos me ayudasteis a salir del hielo dándome un bugoncito. Soy Sakura, lo que desliza sobre el hielo frío y hielo. Desde fuera del santuario oí cómo superasteis la prueba de la cueva del dragón con todos los honores. Mostradme una vez más los Pokémon sois capaz de un combate a Pokémon. Patata llama, falla. Sentencia. ¡Hostia, chaval! ¡What the fuck! Espero que no me ataque. Vale, vale, la ha matado, la ha matado, la ha matado. ¡Madre mía, chaval! Un poco más y revienta. Wario nivel 40. Estuve cerca. Por poco te venzo. Yo soy la última. Os vi en el subterráneo de Ciudad Trigal y sé que podemos confiar en vos. Soy Komono, lo que danza incluso os bajo tierra. Me impresionasteis al alivinar los plantas del Team Rocket para apoderarse de la Torre Radio, pero ahora me gustaría medir vuestras fuerzas personalmente. Demostradme vuestra valía. ¿En serio? ¿Tengo que gastar una poción para que Caballito no se muera? ¿Qué? ¡Esto me lo olía yo venir! ¡Es que esto lo olía yo venir! ¡Ya verás como alguno tiene una trampa arena ahí por cojones! ¡Toma! Esto, vamos, te lo comes con patatas fritas y lo que viene siendo lo que te ganas, ¿sabes? Me obliga a utilizar esto, chaval. Me obliga a utilizar esto y si no, una vida menos. Me guía a cagar en todo lo que hable. ¡Hiperpoción! 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 ¡Haperpex! ¡Haper pişor니까! ¡Gracias! ¡H priorizad tipo de rectangulación! ¡Gracias! ¡H Alabama! ¡H burial contra el Euxsch! Appretan a laeteraa.. ¡GI Кurупoción! ¡H comer mucho Yearheart! Si no hubiera utilizado la poción, mira la vida que le ha quitado. Un pelín menos, por el hecho de no utilizar la hiperpoción, con lo cual me hubiese matado si o si. Bravo, ha sido un combate excelente, los cojones. Que use una hiperpoción, porque tenga la necesidad, porque me vea obligado por el hecho de que esté haciendo una estrategia y lo necesite para pasarme algo que verdaderamente es crucial, vale, la he utilizado y me he obligado y obviamente, pues, ¿qué quieres decir? Ha sido así y así será y me lo he pasado y yo le doy mis cojones. Pero que esto me pase simplemente por un Pokémon que me han dejado el rojo vivo por un survival que encima tenga la poca vida de tener a poca vida el Pokémon, esto es tocar los huevos, eh, con sombra trampa ahí, tramparena o no sé qué mierda. No me cabe la verdad, ahora sé lo que sois la persona indicada para poseer esto. Aquí tenéis, campana clara. Hermana, la sombra de un enorme Pokémon plena sobre la Torre Campana. Podría ser. Ichi, nosotras te vamos dirigiendo sin demora a la Torre Campana. Y tengo que ir a la Torre Campana, claro. Esto es tener más suerte, eh. En fin, esto es tener más suerte, eh. En fin, esto es A ver, objetos, quitar, objetos, dar, el red metálico, vale, y ahora movemos este aquí, quitamos la cuchara Thor, ponemos el objeto repartido de experiencia, y movemos este aquí, guardamos partida, y seguimos para delante, por lo menos 10 minutitos más. La torre campana está temblando, tiene que ser, oh, ha regresado. El Pokémon de los colores del arcoíris danza con la elegancia de lo alto de la torre, el Pokémon plateado duerme en la remolada agua del mar, no llego a imaginarme del todo cómo será. La torre campana se construyó para ofrecer a Ho-Ho el Pokémon legendario que surja a los cielos, un lugar en el que reposar. Muchos han subido a la torre con la intentión de hacer aparecer a Ho-Ho una vez más, pero nadie la ha conseguido hasta ahora, e incluso Morty, el líder del gimnasio, fracasó. Oh, es la medalla niebla. De todos modos no creo que le baste solo con esto, pero debo dejarte pasar. Adelante. No, 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 no. Lo has encontrado. Muy bien, adelante. Primer Pokémon de ruta que surja. Este ya lo tengo. Slowking no lo tengo. No quiero otro Slowking, la verdad. Que por cierto, me viene muy bien pegarle y matarlo. Otro Pokémon. Vamos a ver qué es. Ahora sí, Pokémon de ruta. Silcun, un Pokémon. ¡Shit! Espératela. A ver. ¿El gas venenoso podrá con él? Si te ha gustado, traigo ha gustado. Letras. ¡Ah! ¡Vamos! Atrapado, Silkwood atrapado, le voy a llamar pinchos. En toda la escalera, chaval. Creo que por aquí no es. Bueno, sí, pero quiero coger el objeto. Ya he atrapado el Pokémon de ruta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Un poco de agua! Vale, a ver, por aquí... A ver si me acuerdo de dónde es. La flauta, si la toco, no vale para nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengo tu ganas de hacer un poco y tengo una pena! ¡Tengo un pequeño golpe de la construcción de la base! ¡S eating itis! ¡Song! ¡Más allá! ¡Mi kedia! ¡Song! ¡Men, se ve! ¡Hagáin! ¡Mi más80! ¡Hagáin! ¡Hasta la próxima vez! ¡Cállate a la próxima vez! ¡¿Qué pasa?! ¡¿De los demás?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Pero qué pasa?! ¡¿Dios mío?! Y esto es las gafas especiales. ¡Suscríbete al canal! No. Es una bomba. Es una bomba de bomba. Tots y Estrella. Vale, está por aquí, por otro lado. Para los de todos, tío. Kingler. Maja, vale. Oh, no, no, no. Oye, que hagas el teletransporte, eh. Esto ya no me acuerdo ya. Esto ya sí que no me acuerdo. Incienso suave. No, no. Me he ido por ahí porque me ha aparecido por el centro, pero a lo mejor puede ser por el otro. Ahora por aquí no es, muy bien. No te digo, directo. Ah, vale. ¿Qué ha pasado ahí? Y así es el Pokémon que le estoy hablando. No, 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 no. Polvo veloz. ¿Esto qué? ¿Para subir la velocidad o qué? Sí, y solamente lo puedo llevar. O te puede comer los mocos, ¿no? Vale, aquí voy a guardar porque creo que es por aquí. Un rato, un segundo. Vale, vamos a ver. Aquí es donde recibimos a... Oh, cuando el ritmo de la danza que ensayamos cada día se entrelace, la habitación de la campana clara que vos nos habías entregado, o vos descansarás del cielo una vez más. Bueno, pues creo que por aquí terminamos lo que viene siendo el capítulo de hoy con esta pedazo de danza. Y espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! Muchos fueron los que lo invocaron y no obtuvieron respuesta. Pero solo ahora que la campana clara resuena en armonía en el interior de Ichi, has acudido a la llamada. ¡Contemplad, oh, este gran momento, Ichi! Ciertamente, Ho-Oh aguardaba a alguien que de vuestra valía se presentara ante él. Ahora sí vamos a guardar. ¡Vamos allá! ¡Y es el legendario Ho-Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver si podemos ganarle porque no podemos usarlo, así que... ¡Doble golpe! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.